¡Ir practicando! ¡Pronto nos desplegaremos! ¡Un enemigo desciende sobre la zona! ¡Cuidado! ¡Un enemigo desciende sobre la zona! ¡Cuidado! ¡Basta el entrenamiento! ¡Hora descansarse al enemigo! ¡Un enemigo desciende sobre la zona! ¡Un enemigo desciende sobre la zona! ¡Un enemigo desciende sobre la zona! ¡Van al edificio este a no salir de ahí tío! ¡Los pedazos de hijos de puta tío! ¡Te veas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bam! ¡Bam! Ya se me cago en mi puta madre tío ¡Atención! Parte del equipo está fuera de la zona de seguridad y dinero He incorporado dinero aquí Ataque de mortero aliado en marcha ¡Calla hombre tío! ¡Atención! 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 ¡Me muevo aquí! ¡Atención! 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 ¡Suscríbete! ¡Atención! ¡No hay más segundas oportunidades! ¡Lo siento! ¡Necesito munición de pistolas! ¡Me cago en Dios! ¡Venga ya, hombre, tío! ¡Estás con el puta tienda, tío! ¡Aquí te ha tomado, pobre puta! ¡No hay más segundas! ¡No hay más segundas! ¡No hay más segundas! ¡Granada aturdidora lanzada! ¡Granada aturdidora! ¡Granada aturdidora! ¡Granada aturdidora lanzada! ¡Granada aturdidora! ¡Granada aturdidora! ¡Granada aturdidora! ¡Granada aturdidora! ¡Granada aturdidora! ¡Granada aturdidora!